Entonces, te invitamos a ser parte de la Escuela de Transformación, porque es para ti y porque es lo que Dios quiere que estamos haciendo. Damos la bienvenida a Mónica García, que se nos une también. Bueno, adelante entonces con el estudio de esta semana. Arrancamos, pues. Entonces, empezamos esta semana estudiando la carta a la primera iglesia en la lista, que es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, vamos a hablar de ella el día de hoy, pero tiene tanto para decir, para aprender, que yo decidí hacer dos partes. No todas las cartas van a ser parte A y parte B, pero esta sí, porque hay mucho que aprender en esta carta. Así es que ya a los que están inscritos ahí en la en el chat, pues les mandé las instrucciones, las escrituras que leyeron, etcétera. Pero vamos a aprender de ahí el día de hoy. Empiezo con el título. El título le puse Éfeso. ¿Me amas? Éfeso. ¿Me amas? Damos la bienvenida a Sara Zavala, que también se nos une nuestra hermana, quien es parte también de la, ya de la Escuela de Transformación. Por ahí, Bia Jaime, que también es otro de los alumnos en la Escuela de Transformación y que da, aquí está, mira, también está dándonos aquí su presencia en la Escuela de Transformación. Bueno, hay cuatro alumnos hasta hoy que van ganando en sus respuestas y en su prontitud para contestar. Y yo creo que tú seas, tú que nos escuchas, quiero que seas también parte de ese grupo ganador, que no solamente se inscribe, pero que ahora se pone listo para contestar las tareas, las preguntas, que dicho de paso, no son algo del otro mundo. Tú vas a encontrar que te van a ayudar, que vas a crecer y que no es algo tan difícil. ¿Cómo se llama entonces el estudio de hoy? Éfeso. ¿Me amas? ¿Me amas? Así, con esa pregunta, diríamos que empezamos el estudio de hoy. Vamos a hablar del primer punto que lo titulé, una ciudad muy famosa. Éfeso era una ciudad conocida a nivel mundial. En aquellos tiempos, por supuesto, estamos hablando de los tiempos bíblicos, cuando esto estaba sucediendo. Éfeso era una ciudad conocida a nivel mundial porque tenía mucho renombre. Éfeso era famosa en todos los ámbitos de aquella cultura o de aquellas culturas. Y Éfeso era un centro religioso, cultural y económico a nivel mundial. O sea, en todo el mundo conocido, Éfeso, la ciudad. Estoy hablando de la ciudad porque el primer punto es Éfeso, una ciudad famosa. Ahí estaba el templo de la diosa Diana y que era conocida como la diosa de la fertilidad, adorada como sexo inmoral. Su imponente templo estaba sostenido por, decimos en Coahuila, échate este trompo a nuña, estaba sostenido por 127 columnas de 60 pies cada una. Fíjate esa monumentalidad de esta cosa, 60 pies de alto cada columna y tenía 127 de ellos. Podemos ver una escritura en Hechos 19, 34 y 35. Nos la van a poner en un momento para que leamos. Ahí está, la voy a leer contigo. Dice, pero cuando le conocieron que era judío. Esto es Hechos 19, 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas. Grande es Diana de los Efesios. El verso 35 dice, entonces, el escribano, cuando vio que había apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios. Nota, porque estaban en la ciudad de Efeso. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O sea, era famosita la Diana, eh, pero tenía su renombre. Bueno, Diana y su templo. Alguien dirá, pastor, pero era un ídolo. Claro, claro. Pero acuérdate, esta gente no conocía a Dios. Esta gente adoraba ídolos, tenía deidades como Diana. También en Éfeso estaba el templo de Artemis, o Artemis. Si alguien que sepa griego, me corrige. Era la diosa de la casa, casa de casar, con Z. Algunos hasta opinan que era la misma Diana y Artemis, que era la misma, solo que en cultura griega y romana. Bueno, el caso es que había otro templo de Artemis, o Artemis, que era considerado un tesoro mayor, ya que tenía, fíjate, esta es la razón, tenía un banco, un banco donde se cuidan, se guarda dinero, donde, fíjate nada más quienes iban ahí. Y comerciantes, reyes y ciudades hacían sus depósitos allí en este banco de Artemis. ¿Por qué lo ponían ahí? Porque tenían la creencia que allí la deidad de Artemis iba a guardar sus depósitos y que nadie se los iba a robar. Y por esta razón también era, pues te estoy diciendo, un centro religioso, cultural y económico a nivel mundial. También Éfeso, estamos hablando de Éfeso, una ciudad muy famosa, también era un fuerte de ocultismo. Tú dices, ah, caray, pues así era. ¿Qué sucedía en Éfeso? Se practicaban cosas malvadas, perversas, de ocultismo y superstición. Vayamos a dos versos, bueno, tres. Uno es, en Hechos 19, vamos a leer primero el verso 1 y luego el 18 y 19. Pero en el verso 1, deja ponértelo en la pantalla, dice, Aconteció, este es 19 a 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Quiero que notes que vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, tú ya sabes la historia, les preguntó, recibieron el Espíritu Santo desde que creyeron, tú ya has leído esa parte. Pero hoy estamos en este otro tema. Vamos a leer los versos 18 y 19. Lo que quiero que veas es que estaban allí, en Éfeso. Por supuesto, Pablo les habló la palabra, Pablo les habló las buenas nuevas, y creyeron mucha gente. Y vieron lo que dice este verso 18. Y muchos de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, ahí está, centro de ocultismo, hechicería, magia, etc. Muchos de ellos trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era, fíjate la cantidad, 50,000 piezas de plata. Casi, casi lo que tiene el Mega Millions en esta noche. Así que nada más que te pudieras de comprar un boleto. 50,000 piezas de plata. Eso era todo lo que valía este gran montón de libros de magia y de hechicería que la gente trajo porque ya se habían convertido a Cristo y ahora estas cosas les sobraban. Ese es el primer punto. Éfeso, una ciudad famosa. Vamos al punto número dos. Éfeso, una iglesia famosa. No solamente era una ciudad famosa, pero una ciudad famosa tenía una iglesia famosa. Y es lo que vamos a aprender ahora mismo a estudiar. ¿Por qué era famosa Éfeso? Bueno, mira, el primer punto sería, porque allí, en esa iglesia de Éfeso, y acuérdate que tenemos que aclarar. Decir la iglesia de Éfeso no es poner nuestra mente como una congregación del día de hoy. Las iglesias no tenían edificios en este tiempo. Las iglesias se congregaban en casas, se congregaban en plazas, se congregaban en donde podían, en sinagogas, en la escuela de uno llamado Tirano, como en este caso, en donde se podía, pero la iglesia era toda la gente, y sigue siendo lo mismo hoy. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos la gente. Y la iglesia estamos en todas partes y en todo lugar. No sé cuántos podrán decir un amén a eso, pero es muy cierto. Amén, dice mi amada. Bueno, en esta iglesia de Éfeso, que era una iglesia famosa, el mismo, el mismísimo apóstol Pablo predicó allí, o ministró, por tres años seguiditos. Vamos a leer la escritura, Hechos 19.1, que lo vimos hace un rato, para que lo veas otra vez, pero luego cambiamos al 20. Dice, Hechos 19.1, dándote cuenta, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Ahí está. Ahora leamos, por favor, el capítulo 20, 20 y verso 31. 20.1, 20.31. Ahí viene. Por tanto, velar o velen. Este es el discurso de Pablo cuando mandó llamar a todos los ancianos de Éfeso y junto con ellos en la playa, oró que ya ninguno de ellos volvería a ver su rostro, evidentemente, porque él ya entendía que estaba, su partida estaba cerca. Dice, por tanto, velen, les encarga, acordándose, acuérdense o acordándose que por tres años, pero ahora nota esta frase, de noche y de día. ¿Te recuerdas cuando Pablo predicó en un lugar y Eutico estaba sentado en una ventana y como el discurso de Pablo se alargó hasta la madrugada? Muchos hoy no aguantarían, dirían, ah, no, que esto me están abusando aquí. Pero Eutico se durmió y se cayó, se murió. Pero Pablo dice, predicando de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Porque Pablo no solamente predicaba cuando estaba detrás de un púlpito, en una sinagoga o en una escuela, él les hablaba de Cristo en todo lugar. Entonces, este gran apóstol, que nosotros hoy aprendemos tantísimo de él en sus cartas, estuvo ministrando allí, él mismo, en esta iglesia, por tres años. En Tesalónica, él estuvo cuatro o cinco semanas, pero en Éfeso, tres años. Ahora, ¿por qué es famosa? ¿Por qué una iglesia es famosa? También, porque allí, dice la Biblia, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Leamos esta escritura, Hechos 19, 11 y 12. Leamos el 11 primero. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, verso 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Quiere decir, las prendas de ropa que él había usado. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mira lo que Dios hacía en esta gran iglesia de Éfeso. Damos la bienvenida también a Graciela Rangel, que se nos une aquí con nosotros. Qué bueno que estás aquí, hermano. Bueno, entonces, ¿por qué era famosa? Pablo ministró ahí tres años. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo ahí en ese lugar. También, Hechos 18, 24, vamos a leer del 24 al 28, allí en esa iglesia, amada familia, ministraban, fíjate quiénes, Priscila y Aquila, que era un matrimonio. Y también Apolos, que era otro varón elocuente en palabra. Ellos estuvieron ahí. Vamos a ver los versos. Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, fíjate cómo era poderoso en las escrituras, verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, él estaba en Éfeso, recuerda, cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Verso 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y el último verso, fíjate cómo era este predicador, porque con gran vehemencia, pasión, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, esa es la parte clave que se debe entender aquí, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, en esta iglesia famosa, no sólo Pablo predicó allí, pero Priscila, Aquila, y también este varón elocuente en palabras llamado Apodos. ¿Por qué era famosa? Vamos a ver en Primera de Timoteo 1.3, que a esta iglesia de Éfeso fue enviado el mismo Timoteo. ¿Cuántos se acuerdan de Timoteo? El verso que más nos acordamos de él, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes. Bueno, vas a creer que a esta misma iglesia, Timoteo fue enviado a pastorear. Vamos a ver el verso, Primera de Timoteo 1.3. Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso, ahí está la iglesia de Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ese es un pastor. Ese pastor está enseñándole a esta gente, hey, por acá es el camino, este es el camino por donde tenemos que avanzar. Y Timoteo mismo, no sabemos cuánto tiempo estuvo en Éfeso, yo pensaba que se habría quedado ahí, pero la verdad no lo sabemos. Pero también, y por último, no solamente Timoteo ministró en este lugar, pero el mismo apóstol Juan, según la historia, no hay un texto bíblico, pero los escritos de los padres de la iglesia demuestran que el mismo apóstol Juan estuvo ministrando allí, en Éfeso, y no solamente allí, pero encargado de toda la región de Asia Menor. Esto, sin duda, fue después de que salió de su prisión en la isla de Patmos. Así es que, mira esta iglesia famosa, todo lo que hemos hablado, Pablo estuvo allí, Dios hacía milagros extraordinarios, Priscila, Aquila y Apolos ministraron allí, Timoteo fue enviado como pastor de la iglesia, y el propio apóstol Juan, a quien Dios le reveló el libro de Apocalipsis, también estuvo ministrando allí y encargado del área. Sin duda, aquí terminamos el punto dos, sin duda, Éfeso era un lugar de gran predicación y sólida enseñanza. Vamos al punto tres, porque ya vamos avanzando y con ganas de terminar. Algunos dirán, oye, tan poquito, no, espérate, todavía falta. Pero el punto tres puede ser que nos tarde un poquito más. Una iglesia de grandes logros. Fíjate lo que era Éfeso. Una iglesia de grandes logros. Nuestra hermana Nereida Castillo, se nos une. Amada hermana Nereida, para usted y para su esposo, les mandamos un saludo afectuoso en Cristo. Qué bueno que estén aquí. ¿Cuál es el punto tres? Una iglesia de grandes logros. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2 y versos 2 al 3. ¿Cómo era esta iglesia? Mira, te lo voy a poner aquí en cámara. Mira lo que le dice el Señor. Apocalipsis 2, 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Fíjate cómo era. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Verso 3. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y escucha la última frase. Y no has desmayado. Fíjate todas las cualidades. Tú puedes abrir tu Biblia ahí en estos versos. Apocalipsis 2, 2 y 3. Y tú puedes ver lo que Jesucristo menciona en esta congregación como una congregación de grandes logros. Él le dice tus obras. Yo las conozco. A veces nosotros trabajaremos y a veces decimos, pero si nadie se da cuenta. Pero si a nadie le importa. Pero yo te digo en esta noche. Dios sí conoce el trabajo que cada uno hacemos. A veces, aunque ese trabajo parezca que no está teniendo resultado. Tú sigues fiel haciendo el trabajo que Dios te ha encargado. No te rindas. No tires a la borda. No tires al lado lo que Dios, el llamamiento que Dios te ha hecho. Porque Cristo dice, yo conozco tus obras. Dice, también conozco tu arduo trabajo. ¿Trabajaban duro? Sí. No estaban edificando templos. Porque no tenían templos. Entonces, ¿cuál era el trabajo arduo? Era el trabajo en hacer conocer a toda la gente las buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios. Ellos trabajaban arduamente. El Señor dice, también conozco tu paciencia. Me llamó la atención esa palabra porque en el griego es la palabra upemone. No se pronuncia así, pero no soy griego. Pero la leo como está escrita. Entonces, esa palabra paciencia significa una paciencia firme. Que no cae por cualquier cosa. Conoces gente que dice, ay, yo le di la mano al pastor para que me saludara. ¿Y qué crees que no me quiso saludar? No te vi, hombre. Pero ya por cositas como esa la gente dice, ay, no, ya no voy. Porque ahí no me quieren. Ahí, como dice un hermano, ahí no me hacen caso. Como dicen, no me atienden. Ahí no me ponen atención. Olvídate, tú tienes que tener una paciencia firme. Que nada te haga caer. Esta iglesia era una roca. Nada la hacía caer. También, Éfeso era una iglesia, lo que le hacía una iglesia de grandes logros, no solamente lo que Cristo le dice aquí, pero una iglesia vigilante del mensaje puro. Leamos otra vez, Hechos 20, 29 y 31, al 31, para ver esta encomienda que Pablo le da a los ancianos de Éfeso. Mira, léyela conmigo, aquí te la voy a poner. Dice, porque yo sé que después de mi partida, este es el apóstol Pablo, Y cuando habla de cosas perversas, simplemente está hablando de desviar el mensaje puro de lo que habían oído, a otras cosas que podía ya no ser en la gracia, que podía haberse ido a la ley, etcétera. Hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y verso 31 dice, por tanto, velen, y acuérdense que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Entonces, Éfeso había recibido esta exhortación de parte del mismo apóstol Pablo para que se mantuvieran vigilantes del mensaje puro. Y de hecho, lo hicieron, porque Cristo les dice en los versos que leímos, Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado duro por mi nombre, y no has desmayado. Y más adelante, no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver en la parte B del mensaje. Dice que rechazaban a los nicolaitas. Jaime, en su respuesta dio una respuesta muy apropiada, que significaba a los nicolaitas estar alguien que está sobre la gente. Alguien que empezaba a crear este tipo de sacerdocio que era más grande que la gente. Pero en Cristo, todos somos hijos de Dios. Cierto que unos tal vez servimos en el pastorado, otros evangelistas, otros apóstoles, profetas, maestros. Pero todos estamos para servir. Y nadie estamos encima de nadie. Y los nicolaitas, eso era algo que ellos querían establecer. Pero Cristo dice, tú aborreces a los nicolaitas, yo también aborrezco esa doctrina. Hay quien dice que esos nicolaitas vinieron desde el diácono Nicolás. ¿Te acuerdas Nicolás y Parmenas? Ahí a los siete diáconos que fueron elegidos. La verdad, no sabemos, pero lo que sí es cierto que esta iglesia era una iglesia de grandes logros. ¿Qué es lo que hacía? Mira, trabajaba duro. Era una iglesia sólida. Tenía gran alcance hacia la gente. Y protegía el mensaje. Casi que nosotros podemos lanzar un wow, así Tex-Mex, ¿no? Americano, y decir, oye, ¿qué iglesia? Si tú llegabas a Éfeso y te reunías en cualquiera de las casas, de las reuniones donde la iglesia de Éfeso se reunía, tú ibas a quedar admirado de esta iglesia sólida, trabajadora en gran manera, que tenía gran alcance y que protegía el mensaje puro. Pero, pero, hay un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro. Y aunque esta iglesia se miraba con toda esa gala, con todas esas buenas obras que tenía, Cristo, con todo ello, tenía algo contra ella, que es lo que vamos a ver aquí en Apocalipsis 2.4, ya en la conclusión de este mensaje. Apocalipsis 2.4, te lo voy a poner. Dice el Señor que, aparte de todas esas buenas cosas que él conocía y que ellos tenían, dice, pero tengo contra ti. Y uno dice, ¿qué puede tener en contra? Mira todo lo que hacía. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que Cristo dice que tenía contra esta gente? Tan buena, tan sólida, tan trabajadora, tan de argo trabajo y de paciencia sólida. Dice Cristo, tal vez tú no te das cuenta, pero yo sí. La gente que llegaba a Éfeso tal vez no se daba cuenta, pero Cristo sí. Y Cristo mira también nuestra vida. Y Cristo le dice a esta iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, se miraba de primera clase. Pero Cristo mira en el interior. Y él podía ver que ellos, aunque seguían haciendo cosas, seguían con sus obras, seguían con su paciencia, seguían con su ardo trabajo. Pero Cristo veía que ya no lo hacían con amor. ¿Por qué? Mira el verso, dice, porque has dejado tu primer amor. Y Cristo sabe que cuando hacemos cosas, pero ya no tenemos ese amor, ese primer amor. Que aquí el primer amor debe traducirse en la pasión para vivir para Dios. Por eso me anhelo al enseñar esta escuela de transformación. Vamos a tener muchos temas. Mi anhelo es despertar en cada uno de nosotros la pasión para vivir para Dios. Porque esa pasión es ese primer amor. Cristo sabe que cuando las cosas las hacemos, pero las hacemos sin amor, entonces todo es vano. ¿Oíste la última palabra? Todo es vano. ¿Qué quiere decir vano? ¿Alguien habrá agarrado alguna vez, encontrado una nuez vana? Vana, por fuera se mira excelente. Por fuera te la saboreas como me voy a comer esta gran nuez. Puede estar grandota. Pero entonces la quiebras con deseo de obtener el fruto que está dentro y resulta que es vana. Vana, ese término lo usamos mucho nosotros en Coahuila, pero creo que es muy conocido en muchos lugares. Una nuez vana quiere decir que no tiene nada bueno. Y eso era la iglesia, nuez hueca, dice Jaime aquí. Gracias, Jaime. Damos la bienvenida a Juan Hernández que está con nosotros. Juanita, también Inés Vargas está viéndonos. Así que una nuez hueca, que no tiene esencia, no tiene sustancia. Todo se miraba de primera clase, pero en el interior no había amor. Se había acabado ese primer amor. Ahora, aquí en la última parte del mensaje, es lo que quiero que le pongas mucha atención. Porque ya estoy por terminar. Luego quisiera que ustedes me compartieran qué te habla el Espíritu Santo a través de esta enseñanza. Ellos, les dice Cristo, que habían dejado su primer amor. Quiero que digan conmigo ahí donde están, dejado. Dejado es dejar, ¿verdad? Y también quiero que digan conmigo otra palabra, perder. Perder. Aquí están dos poros. Una cosa es perder y otra cosa es dejar. Y Cristo no le dice a esta iglesia, se te perdió el primer amor. No, Cristo le dice, has dejado tu primer amor. Cuando perdemos algo, amada familia, gracias Silvia. Cuando perdemos algo, pues no sabemos dónde buscarlo. Porque tú dices, se me perdió el reloj. Se me perdieron las llaves. Y entonces recorres un montón de lugares porque no sabes dónde se te perdió. Pero cuando has dejado algo, y la palabra es dejado, quiere decir que tú voluntariamente dejaste esto y empezaste a caminar sin ello. Pero cuando dejamos algo, a diferencia de perderlo, sí sabemos dónde ir a recogerlo y recobrar lo que teníamos. Por eso Cristo le habla a esta iglesia y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo oro que el Espíritu Santo en esta noche hable a tu vida para que nos ayude a hacer una auto evaluación y auto examinación de nuestra vida. Porque ese primer amor, amada familia, no era solo para Éfeso. Ese primer amor tiene que estar en toda su iglesia. Tiene que estar en nosotros. Tiene que estar en mí. Tiene que estar en ti. Tiene que estar en todos. O de otra manera, lo que hacemos será hueco, será vano y no tendrá esencia. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo recojo el primer amor? Cristo nos va a enseñar en la segunda parte de este estudio. Va a decirles cómo. Y a nosotros también. Pero, por lo pronto, en esta noche, quiero que medites en ese mensaje. Éfeso era una gran iglesia. Estaba en una gran ciudad. Y era una iglesia de grandes logros. Pero, había dejado su primer amor. Yo oro que en esta noche, tú y yo le digamos a Dios. Señor, yo vuelvo a retomar mi primer amor. Quiero hacer una oración. Y luego, me gustaría oír de ustedes qué te enseña el Espíritu Santo. Amado Padre, celestial y glorioso. Oro por cada uno de nuestros oyentes. Los que oyen. Los que están conectados aquí a esta página. Los que están conectados en las otras repetidoras. Los que oirán el mensaje después. Pues, en cualquier hora, en cualquier tiempo. Padre, yo oro que cada uno de nosotros pueda tener una buena plática contigo. Para decir, yo quiero ser un apasionado por Cristo. Un hijo entendido y apasionado por Dios. Y que esa pasión se traduzca en las obras que debemos de hacer aquí en esta tierra. Ninguno somos salvos por obras. Pero estamos aquí para hacer las obras que Él preparó de antemano. Así que, a toda mi amada familia, bendito Padre, celestial, oro para que se nos revele Cristo. Y ese primer amor que debe estar en cada uno de nosotros. En la autoridad de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Decimos, amén. Bueno, mi amada familia, yo terminé mi pacto. Pero, como este asunto no se trata de un monólogo. No, que solamente una persona esté hable y hable y los demás no diga nada. Esto es una iglesia y una iglesia participa. Una iglesia con ese primer amor comunica, comparte, testifica. Así que, mientras doy un par de anuncios, me gustaría que tú prepararas tus deditos. Y nos digas, ¿qué te habló el Espíritu Santo a través de este mensaje o qué planeas hacer conforme a lo que el Espíritu te enseña? Agradecería a aquellos que, hijos apasionados, que dicen, sí, voy a compartir para todos mis hermanos en esta noche. ¿Puedes hacerlo? A ver, aquí viene Nelson. Déjame leer el comentario de Nelson. Dice, es hermoso que nos enseña que hemos dejado el primer amor, pero no nos condena. Más bien, nos insta a perseguir esa meta. Déjame abrirlo, Nelson. Aquí está. De buscar, cuidar y mantenernos en su amor. Qué bueno que dices eso, Nelson, porque le has pegado en el clavo correcto que faltaba. Porque en ninguna manera mi mensaje debe ser ni quiere ser de condenación. Nelson lo ha enseñado con todas las letras. Él nos llama, él no estaba condenando a esta iglesia, pero sí estaba llamándole. Y cuando se ha hecho algo que es incorrecto, deben de llamarnos la atención. Y Cristo está llamándole la atención. Entonces, Nelson, qué bueno, te agradezco ver por qué participar como iglesia, como hijos de Dios, complementa. Porque eso que Nelson acaba de mencionar, yo no lo había mencionado, aunque es totalmente necesario decirlo. Este mensaje no es para condenar a nadie. No es para dejarte afuera. Al contrario, es para decir, te quiero aquí, en este lugar, en ese primer amor. Gracias, amado Nelson. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere compartirnos algo que te enseña el Espíritu Santo? Mi amada quiere compartir. Es muy importante hacer las cosas con amor, porque solo así tiene recompensa. Mi amada nos acaba de decir, no sé si soy yo, pero que es importante hacer las cosas con amor, o con ese amor, porque solo así tendrá recompensa. La Biblia dice que todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, no para ser condenados, sino para recibir lo que cada uno hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Y ahí es donde se darán los galardones. Y a manera de chiste, alguien cuenta que alguien recibe una estrellita bien chiquita, así pues es todo lo que, todo lo que preparó, todo lo que hizo. Y otro recibe unas coronotas y unos galardones grandes. Porque dice, eso es cierto, conforme a lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Así que, qué buen amor. Gracias. Aquí está Angélica Bravo, también dice que ahí al Espíritu Santo le enseñó. Permanecer en Cristo nos hace manifestar ese primer amor en todo lugar. Amén, amada hermana. Esa permanencia en Cristo. Eso quiere decir que no es la confianza en la religión, en las doctrinas, en los ritos, es en Cristo para poder hacerlo. Gracias, amada Angélica. Mi amigo y hermano Agustín, allá desde Illinois, nos comparte. Déjame abrir tu mensaje. Dice, qué maravilla que con tanta suavidad y sin mucha crueldad, la palabra nos estira las orejotas. Bien dicho, Agustín. Me gusta tu forma de predicar y nos llama la atención y pues a darle gas. Este es voy de Coahuila. Gracias, Agustín. Te agradezco de corazón tu participación en la familia aquí. Porque eso es lo que somos. Aunque seamos de distintas congregaciones, estemos en distintas ciudades, todos somos de Cristo. Y hay una sola iglesia y esa es la iglesia de Cristo. Así que gracias, Agustín. Muy bien dicho. Cristo no nos anda ahí con un látigo, sino que con esa suavidad del amor que Él es. Dios nos habla para venir y decir, yo quiero que vuelvas y que recobres el primer amor, esa pasión para Dios. Y acabo de estar hablando de, en toda esta escuela, lo que se habla es hijos entendidos y apasionados por Dios. Así que no pienses que es solo este mensaje. Todas las lecciones de la escuela van a tener, de una forma o en otra, van a tener ese tema de apasionarnos por Dios. Nuestro amado Isaí Jiménez también está aquí conectándose. Te damos la bienvenida, Isaí. Y te invitamos también a formar parte de la Escuela de Transformación. Bueno, mientras espero algún otro comentario, ese es uno de los anuncios que necesito dar. Te queremos invitar. Esta es la segunda lección de la Escuela de Transformación, pero faltan muchas. Vamos a durar, acuérdate, de entre cinco a ocho meses. Va a ser todo en línea, excepto la última reunión. Vamos a hacerla de manera presencial, porque, bueno, presencial, obvio, a todos los que estemos acá en la ciudad. Los que estén fuera, así por internet, por este medio o por Zoom, haremos la graduación también de ellos. Entonces, ¿por qué es importante? Recibirás un diploma, porque esto es un diplomado, en este tema tan importante que es convertir hijos, convertir miembros en hijos entendidos y apasionados por Dios. Entonces, ¿cómo puedes inscribirte? Ya lo dije al principio, lo menciono una vez más. Solo mando un mensaje. Aquí lo puedes hacer hasta en los comentarios. Quiero anotarme en la escuela. Y esto, inmediatamente te damos acceso a las lecciones que ya están ahí y puedes hacer las contestaciones y también tener acceso a todas las lecciones que vienen. Las recibes de primera mano. Jaime, nuestro amado Jaime, comenta aquí, dice, Los efecios de aquel tiempo se enfocaban, se enfocaban tanto en hacer y no por servir con amor a Dios. Hoy, desde que desperté, déjame abrirle, desde que desperté, tengo su amor en mí y lo manifiesto con humildad como Dios lo hace en mi cuerpo. Abrazos, abrazos, abrazos amados. Qué bonito, Jaime. Gracias. Sí, nos recuerda que los efecios hacían muchas cosas, pero desgraciadamente, fíjate que ellos casi que ya ni se daban cuenta que aunque estaban haciendo las cosas, no las estaban haciendo con amor. Pero Cristo sí se da cuenta y qué bueno que nos llame a cuentas, qué bueno que nos, como dice Agustín, que nos estire las orejotas para bien. Gracias, Jaime. También Sara nos da su comentario, dice, Hacer todo con amor en todo lugar es una expresión de amor. Y no lo hacemos por obligación. Mira, qué importante este otro comentario de Sara. Les digo que cuando comentamos, enriquecemos la enseñanza. Porque esto tampoco lo hablamos en el mensaje, pero es importante saber que nadie puede decir, no, pues me han dicho que tengo que servir con amor y ahora pues tengo que servir con amor, pues qué le voy a hacer. No, 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 esto no es para obligar a nadie. Esto tiene que ser por agradecimiento o lo hacemos por agradecimiento o realmente no tiene valor, porque el que conoce todas las cosas es Dios. Y por eso Cristo se revela y le manda esta carta. Quiero hacer notar que él le manda la carta al ángel de la iglesia, que muy seguro y en muchas traducciones lo dice que era el mensajero. Pero aunque se la manda al mensajero, al final de todas las cartas, él dice el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al final de todo, el mensaje era para las iglesias, era para ti y para mí. Muy bien, voy a dar otro anuncio y a ver si alguien más gusta participar con sus valiosos comentarios. Les agradezco mucho. Todos los viernes a las ocho de la noche, de ocho a nueve, ahorita son las nueve con un minuto, entonces tenemos esta escuela de transformación. Y te invitamos, si no quieres anotarte, no hay fijón, decimos en Coahuila. Todavía puedes participar, todavía puedes recibir la enseñanza, lo hacemos con gozo y no tenemos absolutamente nada en contra. Agradecemos que seas parte de la transmisión y con todo el corazón oro para que también quieras ser parte de algo más grande. Entrenarnos y capacitarnos para ser hijos entendidos y apasionados por Dios. Ese es mi gran deseo. Así que los viernes, ocho de la noche, aquí estamos y con la ayuda de Dios aquí estaremos. Antes de despedirnos ahora, quiero que hagamos una oración por todos los que están necesitados de salud, por diferentes razones. También te cuento que los domingos, los domingos estamos de manera presencial en nuestra congregación, todos los domingos a las once treinta de la mañana. También el servicio dura aproximadamente una hora, una hora quince, debido a lo que estamos viviendo. Entonces, si estás en Houston, si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos. Pero también, sea que estés en Houston o estés en cualquier otro lugar, eres bienvenido a participar de la reunión de forma virtual. Y los domingos, si estamos en vivo por Facebook Live y también por YouTube Live. En cualquiera de las dos plataformas nos encuentras como Iglesia Visión Global. Las tres palabras, Iglesia Visión Global. Y ahí, a esa hora, a partir de las once treinta de la mañana, nos encuentras en vivo. Por supuesto, si vas a nuestra página, www.iglesiavisiónglobal.com, ahí puedes ver también los mensajes donde dice, Escucha Buenas Nuevas en YouTube. Y ahí se abren todos estos mensajes. Los domingos, también, nuestro mensaje se va a un canal de televisión local, aquí en Houston, a las once de la mañana, por el canal 21.6. Así que, si tienes unos abuelitos, un amigo, una amiga, que no está versado en los medios virtuales, sino que prefiere a la antigüita en la tele, dile, te invito a oír Buenas Nuevas a las once de la mañana, los domingos, por el canal 21.6. Y ahí estamos, predicando también Buenas Nuevas. Gracias.